Marcus, ¿otra vez dando por saco a la banca? Es que me encanta. Le doy la bienvenida a los nuevos cajeros con CTOS de Bloom. Voy a confirmar su identidad. Claro, haz lo que debas, puto banco. Bienvenido, señor Suárez. ¿En qué puedo ayudarlo? Se le ha deducido una comisión de servicio, señor Suárez. ¿200 pavos y para qué cojones? Putos banqueos, siempre dejándose colganado. Ya no tiene una cuenta con nosotros, señor Suárez. ¿Qué es lo que has dicho? Llevo en este banco desde crío. ¿Me habéis quitado todos mis ahorros? Me temo que no tiene ahorros en nuestra entidad, señor Suárez. ¿Le gustaría abrir una cuenta nueva? ¿Y mi pasta? ¿Dónde está mi pasta? ¡Que te den!